Según demostraron estudios realizados con animales e insectos, aquellos que consumían la mitad de las calorías habituales podían llegar incluso a duplicar la vida promedio de sus pares. Es por eso, según afirman expertos, que muchas tribus de indios poseen integrantes tan longevos, incluso sin contar con la batería de medicamentos con la que cuentan los occidentales. Continuamos con Salud Deportivo. Antes de darle paso al Dr. Escaño, quiero decir que después de Variedad TV, seguido termine Variedad TV, vamos entonces a nuestro canal con la transmisión del juego de hoy de UEFA Champions. Esto es, seguido termine Variedad TV, ahí entramos entonces con esta buena transmisión. Y ustedes lo saben, estamos aquí dando lo mejor para todos ustedes. Doctor, ¿qué riesgo nosotros tenemos, especialmente el atleta, si es diabético? Mira, con fines de ejercicios, el diabético justamente es de la persona que más debe procurar movilizarse. Nosotros sabemos que los diabéticos tienen necesidad de insulina, porque en ellos hay una falla en el metabolismo, donde la insulina no se fabrica, y si se fabrica es una fábrica parcial. Entonces, el diabético tiene que ayudarse con pastillas o con insulina. Pero hay una ayuda fundamental, y es que el diabético se ayuda con la calibración de su alimentación, es decir, con la dieta, pero además de eso con los ejercicios, porque el ejercicio aumenta el consumo del azúcar en la sangre, y por tanto es como si se tomara una pastilla para la diabetes. Es decir, que por ese lado va ganando, pero el diabético que hace actividad física de bajo impacto o de alto impacto, que camine, que monte bicicleta, que pueda nadar, que pueda jugar basquetbol, que pueda jugar tenis, ese diabético aumenta su rendimiento circulatorio, que justamente es una de las áreas que más ataca, digamos, la diabetes, esas fibras intra arteriales, las paredes de las arterias se debilitan en el diabético, entonces cuando hace actividad física, lógicamente eso se fortalece. De manera tal que si hay una persona que debe procurar hacer actividad física, es el diabético para lograr un mejor equilibrio metabólico y además fortalecerse internamente, porque con eso reduce inclusive medicamentos. Ya hablamos de las ventajas del ejercicio para ayudar a disminuir el colesterol, ya hablamos de las ventajas del ejercicio para ayudar con la hipertensión arterial, ya hablamos de los ejercicios para ayudar a disminuir los triglicéridos, ya hablamos de los ejercicios para beneficiar a la circulación, entonces el diabético todo eso se le presenta, le aumenta el colesterol, los triglicéridos, aumentan de peso, el 90% de los diabéticos del tipo 2, es decir, la diabetes que aparece después de los 40 años, son, digamos, desarrollan su enfermedad por el sobrepeso, la obesidad, entonces el ejercicio ahí entra como un coadyuvante individual muy importante, de forma tal que ese diabético además de su pastilla, además de su insulina, debe procurar bajar de peso chequeándose en su balanza, y en segundo lugar debe procurar hacer mínimo 30 minutos diarios de actividad física, de la forma que sea, para que su cuerpo se beneficie y logre un mejor metabolismo. Mire, precisamente hablando de diabetes, hay una actividad bien interesante, y me llama bastante la atención, es como una feria de diabetes. Sí, es la Diabeferia, esa es una actividad que se realiza anualmente en el Hospital de la Plaza de la Salud, donde nosotros coordinamos la unidad de diabetes, esa Diabeferia tiene una particularidad este año, es abierta a todos los diabéticos dominicanos que quieran participar, solo tienen que llamar a través del call center al Hospital General de la Plaza de la Salud, y consiste en que vamos a hacerle gratuitamente análisis a los diabéticos, a las 7 de la mañana, vamos a hacer esta vez un rally a pie, un rally donde vamos a formar grupos de diabéticos para que vayan caminando en las instalaciones de la plaza, estamos preparados por si acaso hay lluvia, hacerlo de manera interna en las instalaciones internamente, pero la intención es que el diabético le dé participación a los ejercicios como una forma de su tratamiento, como un coadyuvante a su tratamiento de la dieta, de la pastilla, y además de eso durante el transcurso de ese rally van a tener estaciones de jueces que le van a hacer preguntas sobre temas capitales de la diabetes que ellos deberán contestar con su experiencia y van a hacer preguntas simples, sencillas, de forma tal que va a ser divertido esta Diabeferia donde vamos a premiar y entregar medallas a lo que mejor control metabólico ya de los pacientes del hospital de la Plaza de la Salud hayan tenido en este año, que por su comportamiento metabólico merezcan esa premiación, de manera que en esta Diabeferia le abre la oportunidad a que el diabético dominicano participe, es completamente gratis, es completamente voluntaria, lo único que le pedimos es que puedan asistir con un calzado cómodo, entiéndase, tenis de zapato deportivo con medias de algodón, con fines de que tengan comodidad, no es que va a ser una caminata rápida, es una caminata alegre, divertida, y la verdad es que con este rally, pues los diabéticos dominicanos se van a sentir muy cómodos y se hace esta Diabeferia, Reyes, porque en noviembre es el mes internacional de la diabetes, en noviembre, el 14 de noviembre justamente nació el profesor Frederick Banting, quien fue el descubridor de la insulina en el año 1921 en Canadá, de manera tal que en honor a ese profesor, a ese investigador que se le otorgó el premio Nobel de Medicina en esa oportunidad, descubridor de la insulina, una hormona que ha ayudado a mantener con vida a millones de ciudadanos del mundo, pues se hace esa celebración en el mes de noviembre, y que afortunado el que tu programa se haya vestido de gala justamente en este mes de noviembre con este tema, porque es algo, una inquietud universal, que todos los programas educativos y que tratan de llevar educación a los hogares, pues se reviertan esos conocimientos a toda la población, la importancia de los ejercicios en el diabético entonces, se van a poner en evidencia en esta Diabeferia. El próximo 8 de noviembre, a partir de las 7 de la mañana, en el Hospital General de la Plaza de la Salud, en el área de Medicina Preventiva, en la unidad de Medicina Preventiva, completamente gratis. Participen, ¿eh? Doctor, hay algo que me inquieta, un deportista con tiroides, ¿puede rendir, puede estar activo? Esa es una gran pregunta, porque la tiroides es una glándulita que tenemos en el cuello, inmediatamente detrás del nudo de mi corbata, ahí se ubica la glándula tiroides, y la tiroides cuando funciona de más, la persona tiene nerviosismo, taquicardia, es decir, el corazón se acelera, tiene sudoración profusa, pierde peso aún comiendo mucho, ese cuadro nosotros le llamamos hipertiroidismo. Un atleta hipertiroideo, entonces, por el esfuerzo de hacer sus ejercicios, puede agotar su corazón y entrar en una deficiencia cardíaca. Por tanto, la evaluación de la tiroides es muy importante en el paciente que tiene tiroides y que practica actividad física por el cuadro de hipertiroidismo. Pero todo lo contrario, cuando la tiroides no funciona bien, es decir, que está en hipotiroidismo, el individuo tiene lentitud, tiene un agotamiento fácil, se le edematizan las piernas, se le edematiza el corazón, se le edematiza el cuerpo, es decir, aumenta un fácil de peso y el rendimiento es muy pobre, realmente no tienen prácticamente rendimiento. En esos casos, si no se hace un diagnóstico certero, no se va a detectar por qué ese atleta no rinde en su actividad deportiva, de manera tal que el análisis, la evaluación de la hormona tiroidea o de la glándula tiroidea en todo atleta, es hoy día una rutina que forma parte del arsenal de glándulas que debemos valorar para saber si está en equilibrio ese atleta para rendir en su actividad física. Cada que tiempo puede asistir a un especialista como usted, doctor, para chequear todo esto. Un chequeo atlético para cualquier atleta desde el punto de vista endocrinológico se hace una vez al año. Si el deportista está ecuánime, si está equilibrado, si no hay deficiencia, ya nosotros lo pasamos a hacerle una evaluación cada dos a cuatro años. De manera tal que tampoco es una exigencia muy fuerte porque las hormonas, afortunadamente, no se deterioran de ahora para mañana. Tienen un comportamiento sí progresivo y que se puede pesquisar con una evaluación general endocrinológica anualmente. Doctor, explíqueme algo. Usted ve en las transmisiones, la gente especialmente de la pelota, el béisbol, comienza a masticar tabaco, otras sustancias. ¿Hasta qué punto esto puede ser dañino para el organismo? Bueno, indudablemente que se ha visto que a nivel local pueden producir alguna de estas sustancias y gomas de mascar pueden producir cáncer, irritación de la mucosa que termina en cáncer. Eso es con la finalidad de producir mayor cantidad de saliva y buscando una hidratación que resulta al final ser ficticia. Lo que hay que hacer es tomar agua, agua y agua, porque esa es la reposición que manda el cuerpo luego que se hacen estas actividades físicas bruscas. Pero lógicamente muchos lo utilizan también como un soporte para mantenerse alerta y otros lo utilizan como un soporte para los cambios de temperatura que ocurren, sobre todo en el invierno, que mantienen la masticación como un excitante interno para lograr, digamos, una mejor temperatura en esos casos. Pero indudablemente que se ha podido ver que muchos de ellos terminan con cáncer en la boca, cáncer en la mucosa labial, cáncer en la garganta, que son productos de estas sustancias irritantes que utilizan. Ay, Dios mío. Dejen eso, por favor. Finalmente, doctor, las proteínas procesadas, estas que se proporcionan tanto en los gimnasios, ¿hasta qué punto no están haciendo daño si en la comida precisamente tenemos proteína, doctor? Sí, indudablemente que las proteínas es el almacén de energía que tenemos en los músculos. Cuando los gimnasios se hace un ritmo de actividad donde hay que levantar pesas, se hace un agotamiento de la fibra muscular y se requiere una reserva. Y la forma de ayudar a esa reserva es justamente aportando proteína. Pero una dieta hiperproteica con muchas proteínas puede producir hasta pérdida de peso muchas veces porque se concentran los atletas en consumir muchas proteínas y no se dan cuenta que así como puede ayudarle a aumentar la fibra muscular de las áreas que ellos necesitan o quieren, así mismo pueden hacerle perder peso. Por tanto, lo de las proteínas ciertamente se tiene un mandato en aquello que nosotros determinamos mediante análisis que tienen una debilidad, un déficit de proteínos, proteico. ¿Cómo ocurre generalmente en los desnutridos? Los desnutridos necesitan proteína, entonces a eso le va la proteína. Personas que por algún motivo no ingieren una alimentación equilibrada, a eso les va la proteína. Y otros elementos que tenemos que darle para que mantengan en equilibrio su metabolismo. Es decir, que las proteínas ciertamente son beneficiosas, aunque sean procesadas, pero tienen su indicación precisa en qué momento suministrarlas. Doctor, tengo que ser agradecido, darles las gracias. Por favor, un número telefónico. 809-562-6662 es nuestro número de teléfono de la oficina donde pueden contactarnos. 562-6662 con el 809. ¿Cómo llegamos? Bueno, realmente estamos detrás de la Francisco Plaza Ramírez, detrás de la Plaza Central, que es la calle que le pasa por detrás ahí. Buena ubicación. Bueno, doctor, muchas gracias. Feliz sesgaño con nosotros. A usted, muchas gracias por esta buena ayuda para nuestros deportistas, nuestros atletas, nuestra juventud que también sigue creciendo. Ustedes se quedan con nosotros. Nos vamos a la pausa. Regresamos rápidamente con Enruedas. Usted verá qué tema vamos a tener ahora. Volvemos. Variedad TV, lo que hay que ver.